Vamos a comenzar con una pequeña introducción al medioambiente. Considero que antes de empezar a desgranar los requisitos de las distintas normas que se utilizan para la gestión ambiental en las empresas, es interesante comenzar con esta pequeña introducción para tener claro cuáles son los conceptos que aplican, cuál es la definición de medioambiente, el concepto de desarrollo sostenible que se está manejando a la hora de desarrollar sistemas de gestión en las empresas. El primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de medioambiente desde el punto de vista antropológico, el medioambiente entendido como entorno vital humano. Antes de seguir con esta definición, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso al origen etimológico de la palabra, ya que si nos damos cuenta nos encontramos con una expresión que duplica el significado de sus palabras. El medio es el entorno que nos rodea y el ambiente es el entorno que nos rodea. Este pleonasmo está aceptado, bueno, pues estas palabras independientemente pueden tener otros significados e incluso la Real Academia sí que admite el uso de medioambiente como una única palabra y su adjetivo medioambiental. Veremos que en mucha literatura encontramos la denominación de medioambiente, en otra hablamos de gestión ambiental, de auditorías ambientales e incluso en la propia norma ISO 14.000, uno en la edición actual habla de gestión ambiental mientras que en el reglamento hay más, habla de gestión medioambiental. En cualquier caso yo creo que es algo que depende también del lugar, del mundo en el que nos encontremos y que os invito a que vosotros investiguéis un poco sobre este concepto y hasta dónde, bueno, pues cuál es la palabra o la definición que queréis utilizar más comúnmente. Volviendo a la definición de medioambiente, como entorno vital humano, se puede definir como el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, sociales, económicos, culturales, incluso estéticos, que interactúan entre sí con el individuo y con la sociedad en la que vive estableciendo la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos, de todos estos factores. Esta definición, además, nos va a poder ayudar a entender los distintos programas y los distintos desarrollos que hay, por ejemplo, en las Raciones Unidas vinculadas con el medioambiente, como vamos a ver en el vídeo sobre el Día Mundial del Medioambiente del 2014, que se celebró el 5 de junio. Los pobres no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad de estar en una buena posición cuando el cambio climático, cuando el cambio climático, el cambio climático, es que vivan en vecinos que están mal equipados, sus hogares son menos protegidos, así que cuando hay una crisis, un tyfón, un huracán, ellos sufren. Y más que eso, tienen menos capacidad de descanso hacia atrás. Cuando tienen que reconstruir sus vidas, están en dificultades. Así que, claramente, los segmentos vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres, las personas que vivan en las áreas costales, las personas que vivan en las negras más protegidas de nuestras ciudades, las personas que sufren más, son las personas que sufren. La violencia, la pobreza y la descanso, y la descanso, y la descanso, se encuentran en la descanso de los tiempos de nuestra sociedad. Y son correlaciones. La descanso, la descanso, la descanso, la descanso, la descanso, La violencia es normalmente trígada y exacerbada por la lucha contra las naturales, como en las llaves, la falta de agua. Y la descanso, la descanso, la descanso, la descanso, la descanso, y la descanso, la descanso, la descanso, la descanso. a través de estos tres diarios. Las grandes estrellas de las ciudades. Estas las países más riesgos, son los países más peligrosos, literalmente, debido a la desacción, hay que superar si los glacis melt, si las aguas de la descanso. Ya que vivan 3 m m2 supone la nazi, No es imaginable más que ver los niveles de caer arriba de los niveles donde tienen sus casas, sus ciudades, los archipiélagos donde vivimos. La protección de los áreas de costal es muy importante. La protección de los trabajos de los pescadores, quienes son los comerciadores de sus ciudades, de sus comunidades. La pobreza es más dependiente de nosotros en los recursos naturales. Un proceso de desarrollo que protege el ambiente es también un proceso de desarrollo que toma ellos en cuenta, que levanta ellos encima de la línea de pobreza. Desaster risk reduction, prevention, awareness, conocimiento, building back better once we have faced un evento crítico que ha destruido un vecino. Desde reducir las emisiones, a proteger las zonas, a la biodiversidad, hay una cantidad muy grande de acciones que pueden ser desarrolladas. Para poder afrontar los problemas y los objetivos derivados de la problemática ambiental que acabamos de ver en el vídeo, existen diferentes variables susceptibles de ser controladas con los diferentes instrumentos de los que disponemos, que pasan a denominarse los factores ambientales. Estos factores ambientales son el ser humano, la flora, la fauna, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interrelación entre todos estos factores anteriores. Sí que es verdad que, por ejemplo, la legislación española incorpora a estos factores también el patrimonio histórico, las relaciones sociales, las condiciones de sosiego público, pero lo que no podemos perder de vista es que estos factores ambientales y el medio ambiente, desde el punto de vista de las actividades humanas, pasa a ser fuente de recursos naturales, el lugar donde se realizan nuestras actividades y, por lo tanto, es el soporte de las actividades y es el receptor de los desechos y residuos no deseados causados por dichas actividades. Entonces, que no se nos olvide este concepto y esta definición que va a ser el que se va a utilizar más adelante para la gestión ambiental de las empresas. Todos estos consumos e insumos que tenemos desde el medio ambiente, de materias primas, las emisiones, los residuos y las actividades humanas, han generado que las interacciones entre los diferentes factores ambientales no estén en equilibrio y surja la problemática ambiental que hemos aludido en el vídeo. Además, esta misma actividad humana ha ocasionado en múltiples ocasiones cantidad de catástrofes o de desastres naturales provocados por el propio hombre que poco a poco ha ido ocasionando y creando una conciencia ambiental debido a la insatisfacción, a estos problemas y a las deficiencias que en todos los niveles ha ido surgiendo, tanto a nivel social como a nivel económico y sobre todo político y este surgimiento a nivel político es lo que ha llevado al desarrollo de distintas reuniones y distintas cumbres con la implementación de la normativa, de la legislación, de los reglamentos que actualmente regulan el medio ambiente. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico pero solamente hasta la máxima expresión, por decirlo así, que ha sido la primera expresión en firme de esta conciencia ambiental y del compromiso político de los países con respecto al cuidado de nuestro entorno, que fue la cumbre de Río en 1992. Este planteamiento de cuidar la tierra debido a la pérdida de biodiversidad, las guerras, las destrucciones de los hábitats, las desigualdades sociales, la crisis en valores, la contaminación, la pérdida de recursos naturales, hizo que a finales de los 60, a principios de los 70, surgiesen movimientos hasta que en el 1972 se celebra en Estocolmo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, siendo la primera reunión a gran escala para discutir sobre la especie humana y el hábitat en el que vive. Pese a que no había acuerdo en todos los aspectos, sobre todo en los problemas ambientales relacionados con los países en desarrollo, sí que se consiguen distintos acuerdos, sobre todo vinculados con el comercio internacional de especies protegidas, por ejemplo, se empiezan a crear ministerios de medio ambiente en las distintas naciones, en los distintos estados, empiezan a legislarse y surgen los programas para las Naciones Unidas del Medio Ambiente y para el Programa de Acción Medio Ambiental de la Unión Europea. Posteriormente, en 1987, se publica el documento Nuestro Futuro en Común, o el informe Bratland, en el que se habla por primera vez del término de desarrollo sostenible como una nueva ética. Este desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de nuestras generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto de medio de desarrollo sostenible vamos a estudiarlo un poquito más adelante. Como consecuencia de este informe Bratland y de los conceptos de desarrollo sostenible, empiezan a crearse grupos de estudio que desembocan al final, en 1992, en la denominada Cumbre de la Tierra o del Río. Entre otros documentos, entre otros acuerdos en los que se llega, en la Cumbre del Río se incita a la Organización Internacional de Estandarización, a la organización ISO, a que promueva el desarrollo de normas de gestión ambiental para las empresas. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué documentos se firmaron en la Cumbre del Río y de cómo se quedaron los principios para esta gestión ambiental. En la Cumbre del Río se realizan dos reuniones paralelas. Por un lado, la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, en la que intervienen los representantes de 172 países. Y por otro lado, el Foro Global, en el que están representadas las distintas ONGs, aproximadamente unas 1.500 que había en ese momento. Se firman cuatro documentos oficiales y un documento alternativo. Los cuatro documentos oficiales se firman por la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, que son la Agenda 21, los Convenios Internacionales de Biodiversidad y Cambio Climático y la Declaración de Principios sobre cómo debería ser el comportamiento de los Estados y de la sociedad y se reafirma la declaración que se produjo en Estocolmo. Por otro lado, el Foro Global genera el documento alternativo, que es el Construyendo el Futuro, que es el resultado de la discusión y de los acuerdos que se toman en los documentos oficiales. Actualmente, avanzando un poco más en el tiempo, se empiezan a crear programas de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo, cuyo objetivo es avanzar hacia ese desarrollo sostenible. Los instrumentos que van a utilizar los países para alcanzar este objetivo es la normalización, la legislación, los mecanismos financieros de apoyo, basándose siempre en métodos que utilizan el principio de prevención, en intentar modificar paulatinamente las conductas y los de consumo de las personas y la participación y la responsabilidad compartida. Evidentemente, los destinatarios principales de estos programas de actuación en materia medioambiental son los agentes y las actividades que van a perjudicar nuestra medioambiente, sobre todo empresas, organizaciones, pero yo creo que en el fondo somos todos los destinatarios de estos programas. Seguimos avanzando con el término de desarrollo sostenible y tenemos que tener clara la definición que hemos visto antes, que se desarrolla como el desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo sostenible es un concepto basado en tres pilares, la solidaridad en el espacio necesaria para la colaboración y la implicación de los diferentes países y regiones del planeta, la solidaridad en el tiempo en el que es necesario el desarrollo de nuevas actividades sin hipotecar los recursos de nuestras generaciones futuras y la revisión y realización de nuevos planteamientos a utilizar en la economía convencional. Estos pilares se pueden resumir también mediante este esquema en el que vemos que engloba la parte social, la parte económica y la parte natural o ecológica del medioambiente. Tenemos que conseguir un medioambiente soportable, viable, sostenible y en equilibrio. Y además tenemos que tener en cuenta que las características de este desarrollo sostenible es el mantenimiento de la calidad de vida, vamos a ahondar ahora un poquito en la definición de calidad de vida, el acceso continuo a los recursos naturales, también vamos a hablar un poquito de los distintos recursos que nos proporciona el medioambiente y también una característica importante es impedir que perduren los daños al medioambiente. Andando un poquito en el concepto de calidad de vida, si buscamos calidad de vida en el diccionario o en una enciclopedia, vemos que es un concepto que se utiliza para evaluar el bienestar social en general de los individuos y de las sociedades. Hay que considerar que este concepto de calidad de vida ha variado mucho a lo largo del tiempo y varía mucho en función, sobre todo, del desarrollo social, económico y cultural de los países, de las poblaciones con las que estemos trabajando. Además, está influenciado directamente, por lo tanto, el nivel de renta de la población, las condiciones de trabajo y de vida y la calidad ambiental en la que estamos. Evidentemente, esto hace que el concepto de calidad de vida, por ejemplo, en Europa, sea diferente al concepto de calidad de vida que en la India o que en Pakistán. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque este concepto de calidad de vida va también muy vinculado al desarrollo de programas para la gestión ambiental y para el desarrollo ambiental de las distintas naciones. El siguiente apartado que quería que tuvieseis claro, vinculado con el desarrollo sostenible, es el uso del medio ambiente como fuente de recursos naturales y como receptor de fluentes, que es lo que veíamos al principio que os dije que deberíais de tener bastante claro. Como fuente de recursos naturales, los recursos naturales que nos encontramos en la naturaleza pueden ser de dos tipos, bien renovables o bien no renovables. Con los recursos renovables lo que tenemos que hacer es respetar esa tasa de renovación que tienen para no agotarlos. Mientras que con los recursos no renovables tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de recursos no renovables. Los que son consumibles con el uso, por ejemplo, los recursos minerales y energéticos, cuya sostenibilidad depende de los ritmos pausados de consumo y los que no son consumibles con el uso, cuya sostenibilidad va a depender de respetar las intensidades máximas de uso. Por ejemplo, los bienes culturales, los bienes históricos, artísticos, los parques naturales. Por ejemplo, puede ser limitar el acceso a los parques naturales para no exceder esa intensidad máxima de uso. Por otro lado, tenemos que el ambiente es el receptor de los efluentes de nuestras actividades. Tanto en el agua, como en el aire, como en el suelo. Tenemos que tener en cuenta que en el agua no debemos superar la capacidad de autodepuración de las aguas, en el aire no debemos superar la capacidad de dispersión y de dilución de los agentes en el aire y a nivel del suelo no deberíamos de superar la capacidad de filtrado. Todo ello para caminar hacia ese desarrollo sostenible que va a permitir que no hipotequemos los recursos para las generaciones futuras. Por lo tanto, la sostenibilidad del medio ambiente va a depender de la no superación de los límites de la capacidad de asimilación de los distintos vectores ambientales. Y por último, para poder tener herramientas y para poder trabajar hacia ese desarrollo sostenible están las tecnologías ambientales, que son las que van a permitir obtener un producto generando los menores efectos negativos. Sí que es cierto que estamos en época de crisis y que el desarrollo de estas tecnologías está muy vinculada también a los recursos económicos. En cualquier caso, hay distintas áreas de actuación prioritarias para el desarrollo de este tipo de tecnologías que pasan por desarrollar tecnologías que sean capaces de mitigar el cambio climático mediante el uso de energías renovables, que no produzcan gases de efecto invernadero, motores de emisión cero, optimización de la capacidad de estos motores, estimular la producción y el consumo sostenible mediante sistemas que favorezcan la calidad frente a la cantidad, productos y materiales limpios, el tratamiento de residuos. Otro área de actuación sería proteger los recursos hídricos, por ejemplo, mejorando los contadores de agua y las detecciones de fuga, los sistemas de separación, de reciclado, de reutilización, de distribución, de canalización, la teledetección, el tratamiento de los residuos mediante procesos anaeróbicos. Otro de los ámbitos de actuación sería proteger el suelo, la lucha contra la contaminación, contra la degradación y la desertificación del terreno mediante sistemas que favorezcan la protección también de los ecosistemas vulnerables, el desarrollo de indicadores agroambientales de erosión y degradación del suelo y, por último, la última área de actuación es aplicar las tecnologías a todos los sectores. Hay actualmente un desarrollo de la tecnología en todos los sectores, está la nanotecnología, tecnología de la información, de la comunicación, que nos permiten un mayor control de nuestra producción industrial y una mayor optimización también de todos nuestros recursos. Con esto terminaríamos esta primera parte de introducción a lo que son los conceptos de medio ambiente y de desarrollo sostenible que van a dar lugar a la implementación y desarrollo de sistemas de gestión ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!